Ey, este es el psycho Chris Oye, yo te dije un día que si esto yo me lo tomaba en serio La iba a romper, ok Ahora lo vas a ver Todo lo que quiero lo consigo con esfuerzo Cueste lo que cueste, en esto soy muy tenco Todo lo que quiero es lo que me merezco Porque a todo en esta vida doy al 100% En el tablero pongo el sentimiento Siempre humilde con conocimiento Te quejas y yo nunca miento Yo le sigo dando y tú queriendo Bebe mi amor, tu la envidia te come y eso lo presiento Tirándome hate hasta por lo que siento Haciendo lo siento, si no doy contexto Que nunca podrías entender estos textos Al lujo lo gozo, cual miel y su oso Yo no soy el jefe y no soy poderoso Yo tengo mis metas y tengo mis logros Y un corazón que parece de oro Es loco pero si soy real Como el instinto animal No me haga derrinche de realidad Si la tuya es funarme por el Instagram Vampiro retiro mi tiro, me libro y el libro lo miro A los Bruce libro, sigo prendido contigo Continuo y continuo y atino a lograr mi destino Todo lo que quiero consigo con esfuerzo Cueste lo que cueste, en esto soy muy tenco Todo lo que quiero es lo que me merezco Porque a todo en esta vida doy al 100% Palante como antes Siempre sonando en todos los parlantes Constante con arte dejando desastre Por esta flow que ya tengo que es under Contento, me siento de lo que tengo También de lo que tendré Tal vez no haga canciones con Jengo Pero podría ser con Method Man Respeto bien grande para mis hermanos Esos que me dieron la mano Y esos que se alejaron y en mí se fijaron Deseo que les vaya bien La vida gira como si fuera un rombo Tomo el bombo Porque sabes que si alguien me ficha En todo este género completo lo rompo Loco en el coco Hoy toco sacarse este tema Para que vean que no soy tonto Coloco como comienzo a sacarme otro disco Para que vean como lo exploto En este tiempo yo siento que ahora ya nada es lo mismo Existe el respeto y tampoco el amor Solo se la dan de asesinos Si quiero tomo una pistola A punto disparo y hago mi ritmo No juego, se juego mi alma, mi alma Y mato más que un sismo Tu falacia no me hace gracia Y por esa fama te doy las gracias Siempre has estado pendiente de mí Y así que provoco muchísimas ansias No es elegancia, tampoco vacancia Se basa mostrarte todo mi talento Este flow con abundancia A mí lo pido de arriba Sabía que el destino era cierto Todo lo que quiero lo consigo por esfuerzo Cuente lo que cueste En esto soy muy tento Todo lo que quiero es lo que me merezco Porque a todo en esta vida doy al 100% Yo sabía que él le iba a romper Cualquier cosa tú me llamas Y componemos de una vez En esta vida doy al 100%